Cosas dulces para hacer Cosas dulces, un programa de obsesiones Buenas noches, Cosas dulces en el aire, Gastón, ¿cómo estás? Yaro, muy bien, ¿y tú? Bien Creo que es la primera vez que te saludas en todo tu... Creo si sabes que es la primera vez Es la primera vez, ¿no? La otra vuelta volviste por primera vez en la tanda, hoy por primera vez te saludas Vamos así, vamos mejorando y justo te estás poniendo el programa Así lo decís, el spoiler Estamos revelando a la audiencia que son tus últimos programas Para que te disfrute, para que te aproveche a Yaro Nettinger No te mostró Eli en cámara mientras haces un corazoncito, ahí sí Hoy tenemos varios invitados en la mesa Tenemos invitados, un invitado ser humano, al que ya voy a saludar Y tenemos otros invitados no humanos, pero muy preocupantes Seres inertes, que puede ser que no sean inertes, inanimados Inanimados, si yo hubiera visto esto de niño, me hubiera costado dormir Y también es posible que me cueste dormir hoy, pero capaz que nuestro invitado me dice No, para nada, no va por ahí, no va por ahí la cosa Gustavo Farías, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación Yo te voy a presentar como director de la Asociación de Investigadores Paranormales Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal Audip Pero cuando estamos hablando fuera del micrófono, vos me empezaste a tirar así Una catarata de créditos, por ejemplo Entre otras cosas Docente en Escuela de Exorcistas Así es ¿Cómo? Profesor en la Escuela de Exorcistas de Europa y de Argentina También soy parapsicólogo, trabajo lo que es la magia, la hechicería También soy iniciado en lo que es el vudú o la magia africana Pero soy presidente de AMIPSO, de la Asociación Mundial de Investigadores Paranormales y Sobrenaturales Me toca este periodo hasta el 27 Que es una fundación nueva que se está gestando a nivel mundial Y bueno, hoy en día ya está por encima de los 10 países Así que, nada, sí, tengo más de 20 y pico de años ya en esto ¿Tenés currículum? Digamos que tengo un currículum humano y un currículum no humano Para humanos Ahí está Dale vos, Charles Que te di con ganas de hacer una primera pregunta No, en realidad No Estaba mirando Pero, este, nada Cosas paranormales Ya nos metemos de lleno Me parece bárbaro Bueno, la primera pregunta que yo tengo es Está relacionado con el miedo que tenemos nosotros a los seres humanos en general A lo que desconocemos Y, en particular, a todo lo que es paranormal por lo general Le tenemos mucho miedo y decimos Son seres malignos No tengo por qué abrir la cancha a todos los seres humanos Pero podemos hablar de nosotros dos, por lo menos Bueno, nosotros dos Yo nunca vi El Exorcista porque me da pánico Ay, a mí me traumó O sea, fue la película que me hizo O sea, yo de chiquita era Lo voy a decir muy cagona Lo sigo siendo Pero digo, me traumó seriamente esa película A mí me gusta el slasher, viste El terror de asesinos y eso me gusta El que es Jason A vos tampoco te gusta el asesino y eso, ¿no? ¿Asesinos? Sí, o sea, Jason Jason, Freddy Sí Chucky Ay, a mí me dicen Chucky A mí me gustó recientemente, no sé La Halloween también están O X me gustó No vi Pearl la segunda Pero la tengo ganas de ver O sea, esas las miro tranqui Ya cuando hay demonios Fantasmas, ponle que puedo Demonios ya me cuesta Fantasma depende El conjuro la vi Ya el conjuro 2 no me animé Yo en conjuro me dormí a propósito Porque estaba en un campamento y la pusieron Y yo dije yo, esto no va a suceder En un campamento, imagínate No, me forcé a irme a dormir Con la película ahí ¿Pudiste? Eso te lo logré Estaba muy cansada En un campamento haces muchas cosas deportivas Te cansás mucho Eso es cierto O sea, que somos un público No sé si difícil o ideal Vos dirás Para esto No, no, en realidad Mirá, te va a sorprender Porque yo siempre digo lo mismo A lo paranormal no hay que tenerle miedo Hay que tenerle respeto Pero no miedo Incluso muchos de los investigadores Que hoy en día andan por acá en Uruguay Empezaron conmigo Y te aseguro que Alguno en particular Se llevó sus muy buenos sustos Al punto de que no quería saber nada No entraba a las casas Cuando le pasaba algo sobrenatural Se saltaba y lloraba por todos lados Y sin embargo hoy en día Es un investigador De hace ya unos cuantos años Que ya ha hecho su carrera Y así me ha pasado con muchísima gente Que a veces el fenómeno paranormal Lo toma como algo negativo Como algo malo Como algo horrible Pero es la falta de conocimiento Lo que nos lleva a pensar en eso Sin contar el bombardeo De las películas que tenemos Y de la información que se nos brinda A nosotros ya desde chicos Se nos enseña que los fantasmas son feos Que los demonios son malos Que los monstruos son horribles Que todo lo que no conocemos Lo encerramos en ese mundillo De lo paranormal Y lo utilizamos Para asustar a las personas Que es un gran error Porque en realidad Lo paranormal Lo vivimos todos los días Todos lo vivimos todos los días Vivimos rodeados De un mundo espiritual De un mundo energético De cosas que entendemos De cosas que no entendemos Pero cuando suceden Estas cosas que no entendemos Tendemos a aterrorizarnos O a pensar mal Y a veces no necesariamente Tiene que ser así Entonces Es importante comprender Que lo paranormal A nivel científico Es algo que la ciencia No puede explicar Pero que no significa Que no tenga una explicación Vos decís que No le tenemos que tener miedo Pero O sea A mí igual me surge la duda Tipo Cosas que no podemos explicar Vivimos en lo paranormal Todos los días Pero ¿Qué es lo? ¿Qué vendría a ser lo paranormal? Porque yo la definición Que tengo de paranormal Es Demonios Demonios Serios Claros Ahí partimos de la base Está mal Entonces ¿Pero qué vendría a ser entonces Ejemplos concretos De cosas que son paranormales Que no son necesariamente Malas? Si me hablas de demonios Espíritus Tus fantasmas Yo te podría hablar de religión Y espiritualidad Lo paranormal Es algo que la ciencia No puede explicar Es un fenómeno Que la ciencia no puede explicar O sea Entran también ovnis Por ejemplo Por ejemplo Entran en lo que es Los ovnis Perfectamente O lo que son Los poderes mentales Telequinesis Por ejemplo Existe Clarividencia Por supuesto ¿No conoces a Marcelo Aquistapache Por ejemplo? Pero telequinesis Lo tuvimos acá En Cosas Dulces Pero telequinesis De mover objetos Por ejemplo Con la mente O la clarividencia O la lectura remota Que también Es un proceso Donde el ser humano Se enfoca en otra persona No importa en qué parte del mundo esté Y obtiene información De esa otra persona Y eso existe Existió En los años Digamos En los 50 En los 60 La CIA se encargaba De estudiar todo eso O sea Hay estudios científicos En los años 70 Hay estudios científicos Que fueron revelados En el año 2000 Donde se mostraban Cómo experimentaban Con seres humanos Y los sometían A hacer ese tipo De experimentos Incluso obtenían Información De Personas Importantes En otra parte del mundo Por medio De De la De la Clarividencia Es Stranger Things Lo que estás contando O sea No necesariamente No sé si la viste en la serie Pero Sí, sí Me encanta Stranger Things Que le hacen experimentos A los Pero bueno Stranger Things Está basado En lo que se llama El experimento MK Ultra Que era para cambiarle Eso 100% real Sin ningún tipo de dudas Que existió Pero eso existió Y no solo en Estados Unidos La Unión Soviética También Incluso Que le duela A quien le duela Pero La Alemania nazi Experimentaba muchísimo Con eso Y no solo eso Sino que creían En la formación Del supersoldado Creían En el poder Telequinético Creían Los poderes Del ser humano Incluso Usaban Tenían Sus propios Psíquicos Que trabajaban En secreto Para obtener Información O lastimar Personas En Estados Unidos Y a eso sumale Que Hitler Por ejemplo Tenía una gran Aficción Por decirlo de una manera Un gran apego A lo que es Lo sobrenatural Y lo esotérico Y tenía misiones En muchas partes Del mundo Y esto es Esto no es Conspiranoico Esto no es Algo irreal Esto es 100% real Mandaba expediciones A diferentes partes Del mundo Que le trajeran Objetos Que le permitieran Volcar la balanza De la guerra A favor de él Desde el punto De vista espiritual Expediciones a África O a Egipto O a un montón De lugares Buscando Determinadas reliquias Que lo ayudaran A ganar la guerra Que no sucedió Claramente Que hay películas Como Indiana Jones Que entre líneas Cuentan eso Si Tenés razón Estaban ahí buscando El arca de la alianza Bueno Entre otras cosas No nos enfoquemos En un objeto Eran todos los objetos Que podían inclinar La balanza A su favor Desde el punto De vista esotérico Vos como entras en esto ¿No fue a través De las películas? Como de lo que estábamos Hablando recién No, no, no Yo desde muy chico Tuve alguna experiencia Sobrenatural Que me marcó pila Y bueno ¿Puedes contar por dónde? ¿Positiva o negativa? No, no, no Negativa Sin duda que negativa Pero Lo que pasa es que Siempre me preguntan lo mismo ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? Claro, siempre cuento La misma historia Es que sí A uno le llama la atención Todo el mundo que quiere conocerme Siempre dice Bueno, pero ¿por qué empezaste en esto? Entonces Trato un poco de obviar Esa historia Donde me pasaron cosas Inclusive en sueños De un ser maligno Oscuro Que siempre Se llevaba a mi abuelo Por ejemplo Y que estaba posicionado En determinado lugar En la casa Que yo Tenía pavor A ese lugar Y bueno Después con el correr del tiempo Uno va entendiendo Que Tiene que Perder ese miedo Y desde muy niño Comencé esa transformación Y transformé ese miedo En todo lo contrario Transformé ese miedo En esa necesidad De aprender De saber De controlar La situación Y así fui Creciendo ¿No? O sea Mientras que todos iban a bailar A los cumpleaños de 15 Yo, Gustavo Estaba en su casa Leyendo libros de esoterismo Magia, hechicería Las conozca más Viejas Las revistas Que traían todos los avances científicos Y artículos Sobre lo que era El hombre lobo Los fantasmas Vampiros, etc Tenía toda una colección De libros De cuentos de terror Bueno De todo un poco Y bueno Dos por tres Siempre que tenía la oportunidad Gustavo iba a algún lugar oscuro A empezar a hacer Sus primeras psicofonías Por ejemplo ¿Qué son psicofonías? Bueno La psicofonía es un procedimiento Por el cual Este Con cualquier equipo Que grabe sonido Especialmente En aquellos tiempos Eran más magnetofónicos Que hoy en día Que es todo digital Pero donde se grababan Determinados sonidos ¿Está? Y con esos sonidos Vos después los analizabas O los escuchabas Y podías llegar a escuchar voces O sea Hacías una sesión Como quien dice Espírita Donde hacías preguntas Y tratabas de obtener información Esos son A grandes rasgos Lo que es una psicofonía Por ejemplo Y bueno Después a los 20 años Este Decirlo profesional Está mal Pero empecé a trabajar Lo más pro Lo que es la investigación paranormal Y por eso Siempre digo Tengo 20 años Pero ya perdí la cuenta Porque ya van un poco más de 20 ¿No? Pero Ahí fue cuando empecé Ya a Por ejemplo Iba a casas de familia Cuando decían Que habían fenómenos extraños Iba a las casas de familia Y estudiaba el fenómeno Con lo que tenía en ese momento Que el equipamiento Era bastante reducido Hoy en día Estamos hablando De otras cosas Que tenemos a disposición O sea Vos eras los Warland Del conjuro Que son Famosísimos Sí Era No tan famosos Lo que pasa que Bueno Pero son No son los de Amityville ¿También? Los Warland ¿O me estoy confundiendo casos? Está bien Pero lo que pasa que Hay un universo Detrás de los Warland Que no es el universo Real Pero pará Necesito hacer una pausa Porque capaz que hay gente Como yo Que nos están escuchando Que no saben Quienes son los Warland Claro Porque vos hablás como si Fuera Como el Knowledge Pero no lo es Bueno Si vieron películas de terror Seguramente todo el mundo Sabe quienes son los Warland Pero La realidad de la historia Es que es un matrimonio Que ya de grandes No se criaron así Ya de grandes Entendieron que tenían Ciertas habilidades Para manejarse En el mundo espiritual Él demonólogo O terminó siendo demonólogo No nació siendo demonólogo Y ella Medium Entonces Ayudaban a familias A salir del fenómeno extraño Que les estaba ocurriendo Y fueron pioneros En lo que es El ghost hunting O sea En el que es El estudio Con aparatos Con grabar Y demás Fueron los primeros No se si los primeros Pero si pioneros Y famosos Se vendían bien Exactamente Esa es la palabra Se llegaron a vender Muy bien Y su legado Empezó a recorrer El mundo Porque ya después Cualquier problema Paranormal Que fuera grave Que hubiese una muerte Por medio Por ejemplo Los Warren Estaban metidos Ahí en el medio Entonces Se hicieron muy famosos Por eso En realidad Por los medios De comunicación Y demás Y bueno Ni contar de que Estoy seguro Que el 90% De las personas Acá en Uruguay No conocían a los Warren Hasta que salieron Las películas Y algunos Siguen sin conocerlos Pero el conjuro Son los protagonistas Ellos Después Annabelle La de la muñeca Diabólica Annabelle Conozco la historia No vi la película Claramente No yo tampoco Pero no sé Si no está en el museo De los Warren Está en el museo Ocultismo De los Warren Sí señor Está la muñeca Ahí Está la muñeca Y un montón De objetos más Así como nosotros Tenemos los nuestros Porque se piensan Que los Warren Son los únicos En el mundo Que tienen este tipo De cosas Y no En el mundo Hay muchísimas personas Que se dedican A la investigación Paranormal Que han encontrado Diferentes tipos De objetos malditos O con cargas negativas Bastante importantes Y se retiran De los lugares Cuando entendemos De que puede llegar A ser un detonante Para una nueva Situación extraña Por ejemplo Ustedes seguramente Conocen El museo De los Warren Pero en Yucatán Por ejemplo Tengo un gran amigo Jorge Moreno Que tiene el museo Paranormal Que es el museo De objetos malditos Más grande del mundo Y lo tiene él Allá en México Yucatán Otro lugar Con objetos malditos La isla de las muñecas Por ejemplo Y está lleno De objetos malditos La isla de las muñecas Y bueno Nosotros en particular Cuando entendemos De que hay un objeto Que está emanando Cierta energía negativa Que puede llegar A ser compleja De erradicar Se neutraliza Y se retira Y se pone En lo que nosotros Le decimos Las bóvedas Pero no se imaginan Que es una cripta Cerrada Le decimos La bóveda Por poner un nombre Pinteresco Pero es una caja De cartón Cerrada con una cinta Claro Eso que decís En las películas O en las series Específicamente Supernatural Que soy un poco fan Tiene ciertas cosas Verídicas Supernatural Yo sé que hacen Como mucha investigación ¿Cómo se llaman Supernatural? Que no me acuerdo Los Winchester Los hermanos Winchester Dean y Sam Dean y Sam Winchester Este ¿Qué estaba diciendo? Que te gustan Los Winchester No Y va una pregunta Yo qué sé Ellos O sea Hacen su investigación Y demás No viene el caso Y cuestión Es que ellos Por ejemplo Lidian con los objetos De cierta manera Utilizan mucho la sal Y otros mecanismos ¿Eso es real? ¿Eso funciona? Sí Es real Es real En la medida Que vos creas Que es real Ah Es un tema De creencia No es un tema Ah, ahí está Porque yo siempre digo Lo mismo, ¿no? O sea Te lo pongo así ¿Vos sos evangélica? ¿Sos católica? No No Muy bien, ¿tú? Católico Católico Muy bien Entonces Si yo te digo Que Lucifer Está cerca tuyo Me cago todo Ah, ahí está ¿Real, Gastón? Y bueno No me vas a poder Me joder con el diablo Capaz que si te lo digo a vos No te pesa tanto Es que no O sea ¿Qué va a hacer Lucifer acá? Muy bien Nunca se sabe Yo qué sé De todas maneras La pregunta mía Es la siguiente ¿Vos creés? ¿Cuál es tu inclinación espiritual? Por ejemplo ¿Tenés una inclinación espiritual? No ¿Sí? ¿Crees en algo? Que esta es una pregunta Que justo hablábamos la semana pasada Con Miguel Pastorino Sí O sea Yo No sé si Me pasa que yo Quiero creer que hay algo más Ajá Que hay algo más superior O no sé si superior O sea No tenés una espiritualidad definida No Claramente Perfecto Entonces Para vos un demonio No tendría que significar nada No No Pero significa Ahí está Viste que todos creemos en algo Pero si yo traigo un japonés Por ejemplo Y le hablo de Lucifer El tipo capaz que No sé quién es Yo quiero No entiendo Sharon se tira el pelo negro Para adelante Ahora yo le digo Le digo Unoni Y el tipo capaz que Unoni ¿Sabes de dónde conozco yo esa palabra? De otra serie Que no voy a nombrar Bueno, sí Claro, no importa ¿Y qué tiene esa serie? No Hombres Lobos Y de pronto tiene los Unoni Demonios ¿Cómo se llama? Es una especie de demonios En la Filipina Los famosos Jantú Ajá Si yo traigo un filipino Y le hablo de Bal El tipo No sabe lo que es Pero sin embargo Si le hablo de un jantú Un jantú Un filipac Por ejemplo El tipo Se va a asustar Y va a decir No, no, no Pará, pará, pará Hasta acá Me voy Pero digamos son lo mismo Con diferentes nombres No necesariamente Ok Pero las energías son similares Este Incluso hay Desde mis estudios Como monólogo Me he detectado Que hay muchos demonios Que no son tales Por ejemplo O que de repente Han sido absorbidos Por los católicos Y han sido transformados O demonizados Por la iglesia católica Para que cumplan Esa función de demonio Pero que realmente No lo son Como por ejemplo Dioses antiguos Es muy interesante Toda la historia De lo que viene Con los dioses antiguos Y demás Por ejemplo Vos hoy me nombrabas En la serie Perdón La película El exorcista Por ejemplo Y una de las cosas Que habla La película El exorcista Arranca hablando De un demonio Capaz que seguramente No se acuerdan No porque no la vi Grabada en mi cerebro Pero si vos ves La primera escena La primera escena Del exorcista Son unos tipos En una Excavación arqueológica Y encuentran una estatua Que es El dios Pazuzu A eso yo no me acuerdo Ahí está Bueno Pazuzu Me acuerdo que Pazuzu Se llama Lo que posee Exactamente A la niña El demonio Que en realidad No era un demonio Sino que era un dios Bastante caprichoso Con sus Idas y venidas Porque no todos los dioses Son iguales Pero Que lo interesante De todo esto Es que Pazuzu Tenía la capacidad También de defender Y de cuidar Los hogares Es más Los veneraban Para que cuidaran Los hogares De otros demonios Por eso digo Que a veces depende Que es lo que vos crees En que crees tu Como para decir Si funciona o no funciona Y volviendo al tema De la sal La sal de por si Es muy utilizada En muchísimos rituales Especialmente En la protección Por ejemplo Ok Entonces si yo Me encuentro con Un fantasma Si Y me rodeo en sal No puede entrar ¿Tenés fe en esa sal? No En ese momento Seguro que si En ese momento Vos sabés que yo Esta discusión La tengo Mil veces ¿No? O sea ¿La ouija Es mala por ser ouija? No Es un objeto Inerte Es madera Un papelito impreso Un apuntador de plástico En otros tiempos De madera ¿Está? ¿Esta muñeca Es mala por ser una muñeca? No ¿Esta muñeca Es mala por ser una muñeca? No Es un poco fea nomás ¿Qué sucede? Bueno Perdón No me estás No Gastón No No puedo creerlo No puedo creerlo Que fuiste por ahí Gastón No Porque tenía ojos rojos Digamos todo Yo no fui Ay Dios mío Digamos la realidad Yo quiero Yo soy amiga De este ser hermano No sé Yo no dije nada malo Te quise dejar mal a vos No me dejaste re mal Por eso ¿Para qué tener enemigos? ¿No? Volvamos al tema de la sal Antes de que vayamos todos presos Yo lo que estoy diciendo Es lo siguiente La sal de por sí Es un tema energético La sal ha sido muy valorada Por la humanidad Durante milenios Pero cuando Hasta hoy La gente tira sal por arriba del hombro Ah Pero eso son más creencias Exacto Pero la sal ha sido incluso Utilizada como moneda de cambio ¿No? Por eso los salarios Se llaman salarios Porque te lo pagaban con sal Entonces La sal ha sido siempre Motivo de fuerza En la humanidad De necesidad De tener fe De tener creencias Entonces ¿Qué sucede con esa sal? ¿Cualquier sal funciona? No Funciona la sal ritualizada Ah, mirá La zarosa del Himalayan Digamos Así la destapás No sirve Cualquier sal Pero vos ¿Cómo la ritualizás? Ah, bueno Ahí lleva un procedimiento Como por ejemplo Volviendo al tema De los curas O los exorcistas Por ejemplo El agua Es la misma agua De la canilla Es la misma agua bendita Es la misma Claro Sin embargo ¿Qué es lo que hacen? Bueno La ritualizan Le rezan al agua Hacen un ritual Y esa agua ya pasa a ser Agua bendita Y ya ahora sí Con esto Podemos espantar demonios ¿No? Cualquiera puede Bendecir Bendecir el agua Sí Cualquier persona No necesita ser un padre Un cura No Aunque si vos le preguntás A un cura Seguramente te va a decir Que sí Pero si vos tenés fe En lo que estás haciendo Y poder de la palabra Que son dos cosas Muy importantes A la hora de trabajar Con energías Especialmente En la parte exorcística Si vos trabajás Con la fe Y con la energía Y tenés fe En esa agua Que estás Cargando De esa energía Divina Esa agua va a funcionar ¿Está? Lo mismo pasa con Hay otra agua Que se llama Agua diamantina Que vendría a ser Como un agua Un agua bendita Pero versión Más espiritual Del lado Más holístico ¿Está? Esa agua También funciona Como agua bendita Exactamente igual O los famosos aceites Es lo mismo El aceite Por sí solo No hace nada Pero la fe La energía Que vos le depositás Y el Digamos La ritualización De ese objeto Hace que tome poder Lo contrario Pasa con los objetos Malditos Entonces Pero para Pregunta concreta La sal La ritualizas Haciendo Como lo que sería El agua bendita Que tenés que decir Posiblemente podría ser Un procedimiento Ok Incluso Se le practica A la sal Como una especie De pequeño exorcismo Ok Que como sería Se dice alguna Sí, claro Algunas palabras Claro Los rituales tienen que ver Con las cosas Tipo mantras No sé si se le dirá Si tendrás La terminología Oraciones Sí, son oraciones Oraciones Por eso digo Depende Caemos en lo mismo ¿No? A qué cultura Claro Le vas a preguntar Si vos preguntás A un católico A un evangélico Seguramente va a leer Pasajes de la Biblia Este Por el poder Y el nombre de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo Yo Le doy poder a esto Si vos hablás Con un japonés Por ejemplo No va a usar sal Va a usar papelitos Por ejemplo Escritos con determinada Simbología Que la utilizan Para Espantar a esos demonios ¿No? Te pido disculpas Por ejemplo No pasa nada Mientras que vos no te asustes Está todo bien Yo me asusté un poquito Ahí está ¿Viste? Siempre pasa lo mismo Este Entonces Volviendo al tema ese Es importante Es importante Tener claro Dónde está puesta Tu espiritualidad Para saber Qué camino tomar Y qué sí Y qué no ¿Verdad? Es muy importante Antes de pasar A que nos hagas Una presentación De las cosas Que trajiste María y Lucía María y Lucía Una tabla de Ouija Nunca les puse Acá Una especie de velas ¿No? Como una especie De candelabro Es un candelabro Pero ahora Ahora nos explicas Nos contamos de eso Yo al principio Sabés que tampoco lo vi Lo neutralizaron Capaz que Habrá gente Que vea Paranormal En el título De esta nota Y diga No ¿Qué es esto? O algo así ¿No? Como que quizás Tiene No sé si Tiene mala fama Pero uno La asocia más Sí O puede haber gente Incrédula No sé si es incrédula La palabra Pero a lo que voy Con esto Vos has estado Hablando de energías Y eso es algo De lo que sí Se habla mucho hoy ¿No? Por fuera de lo paranormal Mucha gente Que capaz que no lo asocia Capaz que vos me decís Cuando alguien habla De che acá hay mala energía Buena energía Buenas vibras Está hablando de algo paranormal Porque eso no es algo Medible por la ciencia Exacto Exacto Bueno Se puede medir Hasta cierto punto Hay cosas que se pueden medir Sí Pero es una gran verdad Eso que vos estás diciendo Porque La energía está como De muy Asentada Uno como que va evolucionando Y va escuchando Otras Digamos Otras corrientes ¿No? Ya no nos quedamos Con esas lecturas Muy básicas Que habían antes Sobre la energía Entonces ahora Hablamos de cuántica Hablamos de Mecánica cuántica Que mal hablado También Porque muchas veces Hay muchos Terapeutas holísticos Que hablan mucho De mecánica cuántica Y física cuántica Y todo Para hablar de sus Terapias holísticas Que no tienen nada Que ver una cosa Con la otra Tuvimos también Una nota sobre física cuántica Que se enojaba Con los terapeutas cuánticos Bueno Gracias a Dios Alguien coherente Saludos a quien haya sido Interestelar Bueno Eso podemos discutirlo La película a mi me gustó Pero No es fiel Al final Se le va un poco La moto Bueno Es una libertad poética A ver Todo el mundo Habla de física cuántica Pero hasta ahora Vimos tres experimentos Locos Y no hemos visto Más nada Y sin embargo Gastamos millones De dólares En eso Entonces Que no me vengan A criticar La pobre película Que hace lo que puede Es más Hay un artículo Muy interesante Y voy a hacer Un paréntesis Sobre el agujero negro Por ejemplo Del agujero negro Que muestran en la película Que dicen que Que se veía Que era raro La forma como estaba Y todo lo demás Y el tipo El propio director De la película Fue y le dijo No gente Mire Esto se ve así Y mostró como El agujero negro De él Estaba tal cual hecho Con imágenes De la NASA Así que Yo que sé Hay que respetar a Nolan Yo lo que digo Es que Hay Perdón por lo que voy a decir Voy a herir mucha gente Sé libre Acá puedes decir Lo que quieras Nosotros no te juzgamos Hay muchos chantas Hacen la vuelta Con el fenómeno paranormal Lucrando con el fenómeno paranormal Hay mucha gente Que entiendo Que no tiene mala fe En lo que hace Pero está Mal orientado O Tiene mal la información O quizás Cree que tiene bien La información Y no me creo dueño En la verdad con esto Porque yo Todos los días Aprendo algo nuevo Pero no estoy cerrado Como algunas personas Que te dicen Por ejemplo Que con una imposición De manos Trabajan a nivel cuántico Por ejemplo Entonces Eso está mal Y ahí Es donde puedo estar En una discusión eterna Y ojo Mirá que en la asociación Tenemos un montón De terapeutas holísticos Y muchas veces Se arman debates Muy importantes Sobre todo esto Pero Hay que tener en cuenta De que lo paranormal Tenemos que entender De que Tiene que tener Un fundamento Tiene que haber Una base Tiene que haber Algo real No podemos imaginarlo No podemos imaginar Que es tal cosa O que es tal otra Tenemos que tener Cierta base Independientemente De lo que se trata El fenómeno Porque generalmente Siempre nos llaman Porque ven sombra Porque ven ruido Porque ven golpe Porque escucharon algo Porque vieron Algún pariente fallecido Porque están viviendo Un fenómeno extraño Porque le evitan Las cosas en la casa Porque se le rompen Las cosas Porque le va mal Porque siente mala vibra Por lo que sea Siempre nos terminan Llamando por ese tipo De cosas Pero ahí Hay Un fundamento Que creo que Es lo más importante Tenemos Tenemos una persona Que está sufriendo Un fenómeno Y que nosotros Tenemos que acudir A ver por qué Se produce ese fenómeno Si realmente Es de carácter espiritual O sobrenatural Si es muy humano O si no Porque a veces Es generado Por las propias personas Es como que A qué te referís Y ahí ya caemos En lo que es La psiquiatría Por ejemplo Ah, una persona Que tiene una ilusión Exacto Cree que está viviéndose Esas experiencias Cree que le están pasando Determinadas cosas Y bueno Para ella Es verdad Que eso es lo que Poca gente también entiende Que para un loco Su locura es verdadera ¿Está? Y para nosotros no Pero hay que saber Manejar ese tipo de cosas Y muchas veces Se confunde Lo paranormal Los terapeutas holísticos Y demás Y aprovechan Ese caldo de cultivo De esas psicosis Que pueden tener las personas O esos problemas psicológicos Que puedan tener mal atendidos Se aprovechan de esas cosas Y terminan cayendo En estos temas paranormales Por ponerle un título Yo propongo Hacer una breve pausa Y después volvemos Para que nos muestre Todos sus artefactos Que trajo Me encanta Dale, genial Volvemos Hoy siendo más temprano De lo normal A veces volvemos Y son las diez y pico de la noche Hoy son las nueve Y poquito ¿No? Nada mal Nada mal para una grabación De cosas dulces Que muchas veces Bordean lo trasnoche Siendo la temática de hoy Compatible con lo trasnoche ¿No? No sé Gustavo ¿Cómo te sentís Con que lo asociemos Con lo trasnoche A lo paranormal? ¿Es un mito ¿Es un mito o es real? No, no, no Lo paranormal pasa A cualquier hora del día Lo que pasa Que creo yo Y entiendo yo En teoría Que estamos mucho más Permeables en la noche Estamos mucho más receptivos Más alerta Y obviamente Que la oscuridad Nos pone en un estado De alerta El silencio Nos hace Escuchar cosas Que de repente No son tales Hay un factor En lo paranormal Hay un factor Que es La predisposición Que se pone uno ¿No? Y bueno Y la sugestión Que rodea el fenómeno Que bueno Obviamente Que juega un papel fundamental También a la hora De asustarse Y de verlo Como algo maligno Es horrible Entonces está Bueno ¿Podrías Ya Introducirnos En los artefactos Que trajiste? Bueno Estos Bueno Hace un rato Estábamos hablando De agua bendita Y todo lo demás Y talismanes Y como se hacen las cosas Y super natural Bueno Lo que sucede Con estos objetos Es todo lo contrario ¿Está? Así como Se forman cosas buenas O de protección Poniéndole determinada energía También están los otros Los objetos Que se tornan malignos O que quedan mal Quedan impregnados Con energía Que no está buena Con energía Que no colabora Que no ayuda Que al revés Genera un mal ambiente O que quizás conecta Con esos seres espirituales Malignos Que tenemos alrededor Y causan un problema Y de eso Se trata un poco Esto Que es una Pequeña muestra De lo que tenemos En lo que me gusta decir De las bóvedas De Audit Donde guardamos Un montón de objetos Malditos Tenemos Desde cuadros Espejos Muñecas Muñecos Bueno Cosas que se usaron En magia En hechicería Rituales Hay de todo O sea De esto que trajiste Sacando la ouija Que me imagino Que es más un instrumento Esta ouija Se sacó De una casa Hace muchísimos años atrás La historia es muy graciosa Porque en realidad No estaba buscando Absolutamente nada Había ido a una venta De garaje Con unos amigos Y de repente De la nada Siento que algo Me está llamando Y cuando la veo Estaba ahí En una esquina Tirada así De costado Y yo digo ¿What? ¿Saco esto de así? ¿De la venta de garaje? ¿En serio? Ahí Dale vuelta Que tenés la cámara Acá en frente Bueno, todo el mundo Que ya conoce la ouija Sí, pero igual Pero digo ¿En serio? ¿Una tabla ouija? Digo yo ¿Cómo llegó esto acá? Entonces le pregunto A la dueña de la casa Dice No, mis hijas La usaban Para hablar con el padre Pero después Pasaron cosas Y yo me agarraba la cabeza Y digo Ay Se empezaron a pasar cosas Y no las quise más ¿Sabés qué? Llévatela Digo Bueno, ¿cuánto pide? No, no, nada Te la regalo Digo No, no Se la voy a comprar Una venta de garaje Dame 100 pesos Llévatela Que no era nada Y entonces agarro La agarro Y ya te digo Habían montones de libros Un relajo bárbaro Estaban vendiendo de todo Y cuando me estaba por ir Le digo a la señora Disculpa El apuntador ¿Lo tenés en algún lado? ¿Sabés dónde está? Y dice Ay, no, mi hijo ¿Sabés lo que? Con el relajo que hay acá Dice Imposible Saber dónde está Este apuntador Porque Además hace años Que no se usa Y de repente De la nada Y cae al lado mío Y ya la mujer dijo Llévatela Por favor Por favor Llévatela No la quiero más En mi casa Y así fue como Estatada de la oija Vino a vivir conmigo Ahí igual Más allá de que la señora Te haya dicho Llévatela En ese caso Existe O sea Porque el ritual De la oija Es Vos Iniciás como Este Vínculo Con este Canalizás Vos corregime Porque yo La terminología No la tengo Sí Canalizás Este vínculo Con este ser Sí En el que Después cuando Lo querés Como despachar Digamos Le tenés que pedir permiso O es mentira eso Es complejo Depende Depende Quién haga el ritual Cómo lo haga el ritual Y cuáles son las bases De ese ritual Pero en realidad Los rituales De la tabla oija Son todos muy similares Nos juntamos todos Nos agarramos de las manos Juntamos la energía Etcétera Hacemos una invocación Y después Entre todos Canalizamos Esa energía espiritual Y recibimos el mensaje Que nos quiera dar Y después le decimos Chau Como entendamos Que tengamos que dárselo Por eso digo Que no hay Un solo Una sola receta Para llevar adelante El tema de la oija Sí debe tener Las piezas indicadas Como por ejemplo La oija debe tener Su apuntador Y no una copa O un vasito de plástico O alguna porquería Porque no sirve Y porque no es Un apuntador Vos cuando armás Una tabla oija Por ejemplo Vos armás El conjunto Por ejemplo El juego de la copa Es otra modalidad De la tabla oija Vos cuando lo armás Armas todos los papelitos Todo lo que ponen alrededor O el tablero Pero ya viene acompañado Su copa O ya utilizás Esa copa Para ese ritual Ya como quien dice Generás ese conjunto No es Compro una tabla oija En una esquina Y después voy Y compro el apuntador O uso apuntador Una lapicera Porque no hay No existe esa conexión No existe esa Esa simbiosis Entre una cosa y la otra Y eso está vinculado Con lo que decías De la creencia Un poco Claro, también Porque en realidad La tabla oija Es mala de por sí No El problema es que Las personas canalizan Esa energía Después no saben Qué hacer con ella No la manejan No son medios No son espíritas Entonces terminan Canalizando ese tipo de energía Y haciendo cualquier macana A veces no pasa nada Porque no están abiertos A canalizar Entonces como no estás abierto A canalizar O no te importa O no estás afín A lo que está sucediendo No pasa absolutamente nada Pero cuando ya estás Más abierto a todo esto A este mundo espiritual Cuando ya estás más receptivo Bueno, ahí podés empezar A canalizar Y podés canalizar Cualquier cosa Que ahí es donde está El peligro Porque a veces te dicen Sí, sí Soy tu primo Soy tu tío Soy tu abuelo O quien dice Pero en realidad no es No tenés forma de saber tampoco Exacto Exacto Entonces Ese es el peligro De la Ouija En realidad Que uno conecta Pone a disposición Su propia energía Para que esos seres espirituales Conecten con uno Y a través de uno Manden ese mensaje Porque es mentira Que se mueve solo esto Esto no se mueve solo Lo mueven las personas Pero hay Un impulso Motor Que no es controlado Por las personas Conscientemente Entiendo Entonces Sacando Como te decía Sacando la Ouija Que tiene esto Que vos explicabas Los otros elementos Que trajiste ¿Alguien Les puso Una mala energía? Sí Hay de todo En esto por ejemplo Describamos cuáles son Y después Bueno Tenemos Esta muñeca Que es un poquito Más antigua Que para los que nos estén Escuchando y no viendo Es una muñeca Una muñeca ruda Con un vestido antiguo Es una muñeca De hace muchísimo tiempo Y la historia Que tiene Bien vestida Así elegante Como parece Retrabajada Voy a resumir un poquito Este porque Es una historia triste Pero perteneció A una señora muy mayor Que perdió a una hija Y Se encariñó Se aferró tanto A la muñeca Que la trataba de su hija Su hija Su hija Su hija Su hija Mi hija Mi hija Mi hija Y lo único Que había pedido La señora Era que Cuando ella falleciese La enterraran Con su hija O la cremaran Con su hija La familia La familia No prestó atención La cremó Y se olvidaron De la niña Este aquí Que empezaron Un montón De problemas En esa casa Y aparentemente Que escuchó Que escucharon Que escucharon Que quieren Que quieren Deshacerse De algo Y no Pueden O que incluso Al destruirlo No cumple la función De la destrucción Porque a pesar De que no sigue siendo Lo que era Sigue emanando La misma energía Que tenía antes Y es mucho más complejo Después de limpiar Entonces En este caso Entonces Perdón No fue que la señora Le puso una mala energía Porque quería Sino que se generó En realidad Se generó Yo creo que Ella impregnó Esa energía En esta muñeca De su hija Generó Uno que se llama Un egregor Un ser mental Espiritual Creado por la persona Espiritual no Mental Con energía mental Depositó tantos años De fe De cariño De amor De lo que fuese O canalizó su dolor En este objeto Que lo terminó Impregnando con esa energía Cuando se perdió Cuando ya no tenía Quien la controlara Por decirlo de alguna manera Esta muñeca Enloqueció O lo que Había conectado Con esta muñeca Porque además Ni siquiera fueron capaces De cumplir Con lo último Que había pedido Esa señora La familia se olvidó No quiso hacerlo No lo sé Pero vos estás diciendo De que La señora Impregnó de energía En la muñeca Sí Y se Hay una energía Que se envolvió En la muñeca No No la señora No Ok No Y mientras que la señora Estaba viva Esa energía estaba contenida Claro Cuando la señora falleció La muñeca Enloqueció ¿Y cómo hiciste Para sacarle esa Energía conectada A la muñeca? ¿Y quién te dijo Que yo la saqué? Entonces ¿Por qué la trajiste? Porque ustedes querían Que trajera algo No ¿Para qué pidieron? De todas maneras Tiene cierta ritualización Que lo que hace es Encapsular La energía Dentro de la muñeca Tiene cierta simbología Que lo que hace es Mantener esa energía Controlada Dentro de la muñeca Por eso es que Este objeto Se puede desplazar Hay otros que no Pero ¿Cómo se expresaría Si esa energía Se desatara? ¿Qué es lo que pasaba En esta casa? Que se hacía notar Decías Y a veces Encontraban la muñeca En un lado En otro Vivía tirándose De lados Donde no debería estar Sombras, golpes Llantos Que eso fue lo que más Le llamó la atención Porque no había niños En la casa Y de repente Escuchaban niños Niñas llorando ¿Está? Entre otro tipo De manifestaciones Pero las peores Eran la aparición De la muñeca De repente En determinados lugares De la casa Por ejemplo ¿Y esta la fuiste A buscar vos? Sí, claro ¿Acá en Uruguay? Sí, sí, sí Todos los objetos Que están acá Son todos de Uruguay Todos Es más La bóveda Tiene todos objetos Uruguayos No tenemos De otro país Y es más Hacemos una vez al año Algo que se llama La 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 expo Sobrenatural Que es una exposición Donde invitamos Ufólogos Mentalistas Gente que trabaja Investigadores paranormales Bueno Todo eso Que se genera Por medio De la asociación Entonces generamos Todo ese mundillo En el castillo De arte gorda A quien le mando Un saludo muy grande A la gente del castillo Este Donde Generamos ese ambiente Ese clima Generamos esa fiesta Para nosotros Porque está buenísimo Porque compartimos Experiencias Y demás Está abierta al público Y armamos El museo maldito Que el museo maldito Es una exhibición Donde se llevan Parte de estos objetos También Hay más Tenemos cerca De los 300 Nosotros Entonces Se arma ese museo maldito Con todos estos objetos Y vos dijiste que Si corregime Si estoy equivocada Esa muñeca Tiene la energía ¿Cómo habías dicho? Encapsulada Encapsulada ¿Hay un procedimiento? ¿Cuál fue el procedimiento Para encapsular esta muñeca? Bueno Lo mismo que decía al principio No hay un procedimiento Específico Generalmente El investigador paranormal O el especialista O el demonólogo Tiene determinadas herramientas Que le permiten Hacer ese tipo de trabajos En este caso en particular Que fui yo Utilicé simbología sagrada Determinados símbolos especiales Para encapsular esa energía Dentro de la muñeca Que no se manifestara Pero eso le pones Cuando la encontrás ahí Ya llevas esos símbolos Sí, claro Vos limpias la casa Sacás todo Y ya la muñeca La encapsulás Y la guardás Y la llevas ¿Qué vende de ser Una simbología sagrada? Porque yo me imagino Tengo un símbolo escrito Pero capaz que sea algo material Es eso Es un símbolo Es un símbolo Simbología sagrada Por sus orígenes Sería muy extenso de explicar Pero hay determinados símbolos Como la cruz Por ejemplo Que ya de por sí Son símbolos sagrados Que la humanidad Ha puesto su fe O tienen determinada simbología O tienen determinada matemática O tienen determinada cosa Que los convierte en símbolos de poder Por ejemplo La antacarana Que es un símbolo Que lo van a ver Es un cuadrado Con determinados ángulos Y demás Pero claro Yo les digo a todo el mundo La cruz Y enseguida Lo sacan Dicen Ah, mirá la cruz Sí, la cruz Por ejemplo O la cruz de David O el pentagrama O si te puedo decir el otro La estrella de David La estrella de David Por ejemplo O un pentagrama invertido Para los satanistas Ese es un símbolo de poder Es un símbolo sagrado Siguiendo con el recorrido Después tenés una botellita chiquita Ahí Ah, la botellita La botellita es divina Porque Bueno Esta botellita tiene Tierra de cementerio Que es con lo que se utiliza Para potenciar Según quien lo use Para potenciar Trabajos de magia Y hechicería Pero generalmente Siempre es para magia negra O alguna cosa por el estilo Nunca es para nada bueno Generalmente la tierra de cementerio Siempre se usa para otras cosas ¿Y qué vendría a ser Algo que se hace Magia negra? ¿Qué es? O sea, entiendo que es la magia negra Pero tipo Como ¿Cuál sería un hechizo De magia negra? Por ejemplo Y por ejemplo Que te vaya mal Que pierdas tu trabajo Que pierdas tu pareja Que te enfermes Manipularte de alguna manera Por ejemplo Tipo mal de ojo Digamos Una cosa así No, eso no tanto Eso es más magia blanca Que magia negra Es una mal magia esa Pero Este Es 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 la capacidad La magia negra Generalmente siempre tiene De por medio Una manipulación detrás Siempre tiene Un daño para hacer O un manejo Del otro Del libre albedrío Del otro ¿Entendés? Elegir por él Alguna situación Entonces ahí ya caería En lo que es la magia negra ¿Tá? Pero claro Uno siempre dice magia negra Lo primero que se imagina Es el vudú La sangre Matamos el pollo Y demás Entonces Todo eso Que está dentro De la magia negra ¿Tá? Pero después Lo de asesinar animales Ya estamos hablando De magia roja Eso es otro tema Muy diferente A la magia negra Después tenemos La magia blanca Que es la magia Más light ¿No? Los famosos Este Tienen un nombre acá Que les da simpatías Y todo ese tipo de cosas La magia blanca Y para eso La magia blanca También necesitas Como Ingredientes Sí La gran mayoría La gran mayoría La magia blanca Utiliza ingredientes Cualquier cosa Puede ser Mira Había uno Que era Yo me acuerdo Porque me marcó mucho De niño Que vi Perdón Pero había uno Que por ejemplo Cuando te enfermabas De hepatitis Había una magia Que se hacía Una magia blanca Una simpatía Por ejemplo Que te hacían orinar En huevos hervidos ¿No? Por ejemplo Y después agarraban Y lo llevaban para afuera Y lo ponían sobre un hormiguero Entonces cuando las hormigas Se comían todo eso Es una cochinada Pero tal Pobre las hormigas Pero por ejemplo Cuando se comían eso Vos ya te sanabas De la hepatitis Por ejemplo Una de tantas Magias blancas Que hay ¿No? Este Pero De ese tipo de cosas Se hacen El tirar el cuerito Por ejemplo El santiguado Con Con La espada de San Jorge Todo eso Es magia blanca Y no requieren ¿Cómo habíamos dicho La palabra de La mantra Que no era mantra? ¿La ritualización? No ¿Las oraciones? No Bueno Depende del mago Que la haga Porque A veces Pasa también El sincretismo Que a veces Se confunden Determinadas magias Y se les agrega El contenido católico O el contenido espiritual Por ejemplo Decir una oración Mientras que te están Santiguando Con la espada de San Jorge Por ejemplo O El hecho de Los famosos Bueno Te pongo una magia blanca Que no necesita Ninguna Oración Por ejemplo Cuando te sale un arzuelo Que en realidad Te frotan la alianza La mano El oro Y te lo pasan En el ojo En forma de cruz Pero eso no tiene Una base científica Del calor Que no hace Que no sé qué ¿Y por qué tiene que ser Oro y una alianza? No, bueno ¿Dónde está Lo científico? No, yo creo Que el oro Y la alianza Porque Bueno, agarremos Un cuchillo caliente Y bueno, también Y la calentamos En la arnaya Y también Poder donde estornudas Ahí se complica ¿No? ¿Por qué? Porque te clavas el cuchillo En el ojo Bueno, ya ve Yo creo que es un tema Más de precisidad Capaz que el cuchillo Una cuchara Vamos a poner una cuchara Pero podría ser Claro, el que tenés Vos en la mano Es muy angostito Bueno, pero de todas maneras Volvemos a lo mismo No tiene Nunca se hizo Por un fundamento científico Eso se hace Como magia blanca Eso se hace Como con esto Vas a sanar Claro ¿Está? Este A eso es a lo que voy Con el tema De la magia La magia blanca Es una magia más light Y bueno Este candelabro Por ejemplo Lo sacamos De un templo satanista ¿Qué pasó en ese templo? Bueno, una señora Tenía un templo satanista En el fondo de su casa Y no lo sabía ¿No lo sabía? No, no lo sabía ¿Y cómo se enteró? Cuando entró ¿Y por qué? ¿Cuánto tiempo estuvo El templo satanista? Es una historia muy larga Pero te hago el resumen Sí, por favor Mirá, ¿sabés qué? Ya voy a aprovechar Porque me encanta En el Museo Maldito Nosotros contamos las historias De todos los objetos Que llevamos ahí Y aquellos que quieran Los voy a hacer una invitación Porque Por primera vez Vamos a sacar los objetos En un lugar Donde no va a ser El Castillo Villar de Borda Sino que lo vamos a sacar En la Horror Fest Es una fiesta del horror Que se va a hacer En junio En Mercado Arocena Creo que es No me acuerdo Dónde era Pero ahora Perdón que no No tengo claro el dato Pero se va a hacer Una Horror Fest Y ahí vamos a llevar Objetos malditos Y vamos a contar La historia completa De todos Con los casos Y en este caso En particular De lo que es El Candelabro Esta señora Alquilaba Tenía un apartamento Al fondo Que lo alquilaba A otro A un hombre Ese hombre Bueno Lo que vos haces Adentro de tu casa Es tu casa Mercado Arenas de Carrasco Mercado Arenas de Carrasco 15 de junio 15 de junio Horror Fest Horror Fest Están invitados Horror Fest Uruguay Está en Instagram No, no Yo los invito Después si tienen Vayan Pero los invito Porque voy a estar yo O sea, va yo Va a estar la asociación Presente Y van a estar los objetos Van a ver un montón De objetos Van a ver de monólogos Van a contar la historia De los objetos Entonces si les gustan Los objetos Pueden ir a verlos Si les gustan Las historias incluso También También Se van a contar Algunas historias De todo esto Las historias quizás Más largas Los pormenores Pero no vas a dejar Con la duda No vas a hacer No, este por favor Termina el cuento Este es el preview Para que la gente diga Ah, quiero conocer Quiero ir, quiero ir Le alquilaba la casa Decías y Ahí está Le alquilaba la casa Entonces en determinado momento Esa persona desapareció Nunca más supo de él Ah Pasaron los meses Pasaron los meses Pasaron los meses Me pagaba la guila Desapareció Y bueno, está Voy a entrar ¿Qué pasó? Capaz que se murió ahí adentro Y cuando entró Se encontró Con un martes 13 O sea Con un martes 13 Cerró la puerta Y me llamó Gustavo Necesito ayuda ¿Qué pasó? No vas a creer lo que pasa Necesito que vengas Bueno, está Fui con mi compañera Soy Leisna Rodal Que también Trabaja en lo que es Magia, hechicería Y demás Y además es encargada De lo que es El estudio de satanismo Y todo dentro de la asociación Y fui con ella A ese caso Y cuando entramos Era un caos Porque las paredes Pintadas con Dios sabe qué Queremos pensar Que era pintura sucia Nada más Pero podía haber sido Hasta sangre Los pisos todos tirados Más de 300 400 trabajos De magia negra Con fotos de personas Con datos Con de todo Cartas Magia Cosas horribles Los armarios Llenos de objetos malditos Porque habría Si había Estatuillas De la muerte De satanás De bafomet De todo De todo Ahí adentro De ese lugar Y otras cosas Inexplicables Y horribles Y espantosas Y bueno Tuvimos que hacer Un trabajo Profundísimo Eliminar Todos esos trabajos De magia negra De hechicería Retirar los objetos Neutralizarlos Uno por uno Pasamos casi una noche ¿Y cómo neutralizás eso? De la misma manera Que neutralizamos Lo otro Algunos con simbología Transagrada Otros cuando entendemos Que no son graves Se destruyen Por ejemplo ¿Con fuego? A veces con fuego A veces con agua A veces con tierra Depende Que a veces Algunos objetos Hay que enterrarlos A veces algunos objetos Se tiran al mar A veces algunos objetos Se incineran Depende El origen del objeto Y de que está hecho Y sobre todas las cosas Lo que entienda La persona que los está limpiando Que es lo correcto Y te quedan dos objetos más Y me quedan dos Me quedan dos Te pido que primero Muestres la casita Dejamos la muñequita Para el final ¿Vos querés este? Yo quiero ¿Se escucha? Se escucha ¿Se escucha? Sí, que no se va a escuchar No tengo los auriculares Es como una Preguntale a la familia Que la escuchaba de noche Ay, no me digas eso Y esto que es una tapa pesada ¿No? Sí, sí Y una cajita musical Para escribirla Preciosa Y en la noche Se abría sola Y tocaba Aún sin cuerda ¿Y ves ese espejo igual? Me da un miedo Sí Yo qué sé Has visto peor O sea, una caja musical Que se abría y sonaba sola Una cajita musical Que se abre y sonaba sola Tal cual Se abre sola Porque sonar sola Suena sola Suena sola, claro Y sin cuerda a veces Ah, pues tiene cuerda Sí, tiene cuerda Ah, mirá Pero a veces Suena sola Sin cuerda Es más ¿Todavía suena sola? Donde yo la tengo ¿Tiene cuerda? Donde yo la tengo Guardada A veces suena sola Ah, no A veces Entro Porque tengo un estudio Donde tengo Algunos de estos objetos Entre ellos este Que me gusta mucho Y a veces esta sí Pensé que cuando entrabas Se cerraba No, no, no El tipo de muñeco De tu historia Hasta ahora no la he visto moverse Está abierta Y vos no la habías dejado abierta No No, yo nunca la dejo abierta Ah Así que da Y en este caso Ponele no sabés De dónde sale la energía O sea, fue una caja Que una familia En realidad Fue una familia Que me llamó en el interior Que fuimos a la casa Hace mucho Esta sí tiene muchísimos años Y había un hilo conductor A ver Porque esta caja Vino con tres objetos más Y eran todos Pertenecían a un familiar fallecido Disculpe Por favor Entonces Había como un hilo conductor Ahí Tuvimos que retirar esos objetos O sea La persona fallecida Como que le ¿Qué pasó? ¿Qué hizo con...? No sabemos Ah Pero Estos objetos en particular Como que se detonaban Eran un detonante Para determinadas situaciones Paranormales Que pasaban en la casa Limpiamos la casa Sacamos los objetos Y se termina el problema Ok Por último La bebota La bebota De ojos rojos La bebota tiene O sea Un muñeco Un bebote Típico de Típico de niño De niña más bien ¿No? Sí Siendo binario De niña No, pero bueno O sea Tiene pinta de ser de antiguo ¿No? Bueno, sí En su momento capaz Que tiene la particularidad Bueno, de piel negra Pero además Que tiene los ojos Como un rojo Llamativo Endemoniados Si hablamos mal y pronto Si hablamos con perpicios No, por favor ¿Te sirvo más coca? El aire acondicionado Me está matando La historia de la bebota Es un caso Del año 2016 ¿Verdad? Donde una familia Con un hijo autista Nos llama Porque El niño no hablaba Vivía aterrorizado Veía monstruos En las paredes Y los médicos Decían que era Todo a causa De su condición Cuando llegamos A la casa Me encuentro Con un niño Aterrorizado Este Independientemente De su condición Que obviamente Para ellos Es muy dificultoso Comunicarse Como nos comunicamos Nosotros Entonces No No nos hablaba Pero sabíamos Que tenía miedo Entonces El niño empezó A alterarse muchísimo Cuando llegué yo Además que lo sacaba De su rutina Y todo Tuve que hacer Un ritual de protección Y después Durante el proceso Atacamos la casa Y encontramos Los famosos bichos Que había el niño Y después de que Limpiamos la casa Para mí fue uno De los casos Más emotivos Y de hace muchísimos años Porque después Que limpiamos la casa Y todo Que todo se calmó Trajimos de vuelta Al niño para la casa Y a mí me pasó Algo increíble Que fue que vino Corriendo y me abrazó Y yo quedé duro Porque Se había ido Prácticamente Horrorizado de verme Y cuando llegó Me abrazó Y yo quedé Muy impactado Es un caso Que lo continué Durante muchísimo tiempo Nosotros le hacemos Seguimiento La asociación A cada caso Cuando nos estábamos Yendo Esta niña Y su hermana Son dos Aparecieron Arriba de mis cosas De la nada Y la familia Si bien sabía Que existían No sabían Cómo estaba Y nadie Las había puesto ahí Alguien Las había dejado Arriba de mi valija O se movieron solas No lo sé Pero cuando limpiamos La casa Y ya nos estábamos Yendo Dicimos Bueno Esto se va con nosotros Si se tiene que ir Si se manifestaron Y se presentaron Se van con nosotros Y así están Son dos Y es esta Y su hermana ¿Qué se supone Que está haciendo? No porque Tiene un ruido No no yo sé Pero ¿Qué se supone Que es el ruido? Es como un llantito Se supone que ríe a veces También vas a mostrarla Un poquito más a cámara Ahí Hola Me quedé con una palabra Que dijiste Dijiste Los famosos bichos Eso yo también Intrigada De que había En este caso Que era lo que veía el niño Pero ¿A qué te referís? Me imagino que no era No era un cucaracha No No Pero uno Se podría llamar Insecto Pero Había algo Que se conoce Como larva astral Que es un La tranqui Si Pero si me quería sumar A un miedo Imagínatelo Imagínatelo como una Este Una sanguijuela Paranormal Se ha explicado de peor Me quedaba más Con larva astral Bueno imagínate como Una sanguijuela paranormal Que se te cuelga De tu energía Y está absorbiendote Y comiendo de vos Bueno Imagínatelo así ¿Será por eso Estoy muy cansado Todo el tiempo? Sí capaz Hay una Una larva astral No bueno No sé si una larva astral Pero hay un cuento No me acuerdo de quién El almohadilla de pluma El almohadilla de pluma De quiroga De quiroga Sí sí Del gusano Del gusano que crecía Dentro de la almohada Sí Y bueno Una especie de Para el que no leyó Perdón por el spoiler No era mi intención Pero entonces Decís que encontraron Algo de eso Que era lo que él veía Sí Encontramos la larva Y después En ese mismo caso Había un ente demoníaco En la casa Que era el peor Pero el que más desapercibido Pasaba porque en realidad No atacaba a la familia Directamente Es un caso Complejo Donde un familiar Había hecho un pacto Con un demonio Para obtener algo Mal habido Y ese demonio Quedó esperando su paga Ese familiar falleció De una manera horrible Y Creer o reventar Siempre digo lo mismo Yo no estoy para convencer a nadie No me importa Si me creen o no Me baso En lo que nosotros Conocemos y sabemos Y ese ser Se pegó al niño Ese familiar Se pegó al niño Para no irse De este plano Lo usó de ancla Y el demonio Esperando Que Él partiera Para cobrar su deuda Esperando A que el Digamos Lo que sea En este caso Podríamos llamarle alma Sí Del familiar Se despegue del niño Para poder llevarse su alma Tal cual Y claro Por un lazo de sangre Estaba muy aferrado A su No voy a decir El parentesco Pero Estaba muy aferrado al niño Uno puede deducir igual ¿No? No importa Pero está Entonces No hubo otra que separar El demonio estaba ahí Eso es una gran realidad Pero no estaba Para aterrorizar a la familia No estaba esperando Pero lamentablemente El solo hecho de estar Generaba un malestar General En la casa Entonces Todos los problemas Que había Y demás Y lo interesante De todo esto Fue que yo no tuve Que mover un dedo Porque Cuando separamos Al niño De esa energía Del familiar Fue instantáneo No duró mucho La casa Porque Lo agarró El demonio Y se lo llevó Y desaparecieron los dos ¿Cómo saben Que desaparecieron los dos? Bueno Está Los pormenores del caso No lo puedo revelar Pero Hay determinadas maneras Que nosotros manejamos Como para darnos cuenta De cuando esas energías Están presentes O cuando no Entre ellos Por ejemplo El equipamiento tecnológico Ahora vamos a eso Te hago Qué silencio No Sí Es que es una Se dice que pasa un ángel Viste cuando hace silencio Sí No y además uno queda pensando O se apretaron demasiado también Pero además uno también queda pensando ¿Qué pasó con el El alma de ese familiar? No es mi problema No, ya sé que no Bueno Pero digo Uno se queda pensando Cada uno Cada uno Es responsable de su vida Eso mismo Tiene que atenerse a las consecuencias Yo soy una persona Que cree muchísimo en el karma Que cree muchísimo en que lo que uno hace Si es bueno Le devuelve Y si es malo también Aunque algunas personas demoran En cobrar lo malo Mirá que Pero Yo soy Un fiel creyente De que en algún momento Lo paga Me está mirando re intensamente La bebota Igual le va a aguantar la mirada ¿Quiere que la devuelta? No, no, la aguanto La vamos mirando para allá Hola Una mini anécdota Porque a mí me encanta hacer Abrir paréntesis Mi familia La familia de mi vieja Vivía en una casa En el mismo lugar que vivo yo Ahora que ahora hay un edificio Que es un dato importante Nunca me contaste esto No, no, no Porque no pasó nada Por suerte Todos tienen una historia paranormal Para contar siempre No, pero ¿sabes qué? Que es muy grande En realidad Ellos contaban que tenían mala suerte Ahí Eli levanta la mano Del lado de afuera Que tienen también ella ¿Viste? Todos tienen una historia paranormal A mí por suerte No me pasó nada Siempre tienen algo para contar Pero para mí fue más Tipo imaginación mía Y creencia De que realmente estaba ahí Cuando realmente no En realidad me parece que Ya la haces vos Y me interesa también Que mi familia Decían siempre Que tenían mala suerte Y empezaron a joder Un momento con Arturito Que era una especie De presencia De demonio No sé Que les daba mala suerte Era un chiste Un duende No sé No sé ¿Qué era? Decían ellos Arturito Arturito Contó que cuando tiraron La casa abajo Para hacer el edificio En el que voy Ahora encontraron Huesos humanos Ahí abajo Oh my god Entonces Dijeron Pará Arturito Existía en serio ¿Cómo era esto? ¿Entendés? Y como esas cosas Que Muy probablemente No tenían nada que ver Era mala suerte Como tiene tanta gente ¿Y sabemos qué pasó Con esos huesos? No Y estoy contando una anécdota Que esas cosas familiares Que se cuentan Que andás a ver Andás a ver si es cierto Pero es la historia Que me llevó a mí Y yo la cuento Porque la historia Está muy buena A ver Yo estoy seguro Que encontraron huesos ¿Quién va a andar Diciendo Ah encontramos huesos? El Arturito era real Bueno pero Teléfono descompuesto Puede haber sido Algo que en realidad No fue tan así Y terminó Desproporcionalmente Pasaron décadas Anécdotas Exacto Imaginate Décadas De teléfono descompuesto Pero es como Uno termina encontrando También estas cosas Para justificar Para justificar La mala suerte Bueno Yo le creo Y no solo eso Era lo que te decía A veces el poder mental De las personas Genera Este tipo de cosas Y si vos crees Que Arturito existe Ella cree que Arturito existe Y yo creo que Arturito existe Arturito existe Seguramente Arturito va a existir En algún momento va a existir Es tipo Hay una novela De Neil Gaiman Un autor que me gusta mucho Que se llama American Gods Que son de los dioses Y como los dioses existen Porque la gente cree en ellos Cuando dejan de creer Desaparecen Entonces terminan Como medio que luchando Porque la gente Cree en ellos Ahí también En capítulos de Supernatural En los que Se crean entidades Los Segreor O los Tulpas Esos Tulpas Exacto Son creados Por la mente humana Y cumplen una función Mientras que uno cree Mientras que la mente Este Depositando Esa energía Esa energía mental En esos seres Le está dando vida Y le está dando de comer A veces Terminan Con una autonomía propia Llega un punto Donde digamos Que toda esa energía Está tan concentrada Que no necesita ya De una persona Para vivir Ya está Se hizo Entonces podríamos decir Que Dios existe Mirá Hace poco Hice una nota Muy interesante Sobre el fantasma Philip Ajá El experimento Del fantasma Philip Y se los recomiendo Para que si no lo conocen Lo lean No lo conozco Les cuento por arriba Porque es larguísimo Pero Científicos Científicos Se juntan Para hacer un experimento El experimento Del fantasma Philip Donde Perdón Tranqui Donde crean Un fantasma A tal punto Que toma vida Se manifiesta Tira las cosas Pasa de todo Perdón ¿Querés más agua? Sí, por favor Me pica la garganta Y ya no No, el aire no sé Si no es peor Te digo No, es que Lo prendí para que circule Un poco de aire Pero Valga la ronda Gracias Ahí está Para que arranco de vuelta Con el fantasma Philip Así no te queda todo tocido Tranqui No pasa nada Yo te vi a Goncara Pero no sabía si cortarte O no No, es que No quería cortarme Pero no aguanté Es que ya Ya estoy con la garganta Desecha Arrancamos Dale Bueno El experimento del fantasma Philip Es muy interesante Porque se juntaron Científicos Entre ellos Psicólogos Psiquiatras Médicos También gente normal Pero ningún ignorante Toda gente Que sabía del tema Y empezaron a hacer Una experimentación Donde crearon Un personaje Ficticio Y ese personaje Tomó vida Perdón El fantasma Philip No quiere que cuente Su historia Sí, sí, sí No El fantasma Philip Ya fue Pero Para que No se revuelve Perdón Tranqui Y estos científicos Hicieron varios experimentos Y varias cosas Y se manifestó Levitó una mesa Está filmado Está grabado ¿Y eso qué fue? El poder mental De estas personas ¿Cómo lo crearon? Estuvo casi un año Trabajando en eso ¿No? Y después se reprodujo El experimento Creer o reventar Para ir Entrando en el último Capítulo de la entrevista Vos tenés otra valija Acá Que no son objetos Malditos Sino que son instrumentos Exacto Que vos has ido Mencionando a lo largo De la entrevista El hecho de que Tenés objetos Tecnológicos ¿No? Sí ¿Qué tenés? Bueno Tenemos diferentes Tipos de tecnología Los investigadores Paranormales Generalmente utilizan Detectores de campos Electromagnéticos Por ejemplo Que nos ayudan A medir la energía Del lugar Ya sea magnética O electromagnética Tenemos un K2 Detectores de este tipo Que ahora Aprenderlos acá No tendría sentido Porque hay tanta cosa Encendida Que los va a activar Seguramente Tenemos por ejemplo Los famosos rempos Que son equipos Que si algo se acerca Se empiezan a encender Aunque no lo toque O sea Se lo dejas En el medio del cuarto Ponele O lo vas moviendo Así tipo Lo dejas En un lugar fijo Si lo soplás ¿Hace algo? No ¿Cómo me dices entonces Que algo Que no podés ver Se está aproximando? Porque Vendría a ser una energía No entiendo Que lo podés ver Pero digo Esto funciona Con un campo Electromagnético ¿No? Si Yo tengo cierta carga Todos tenemos Una carga eléctrica No precisás Que lo toque Y si yo lo hago Oscuras Y aunque no veas Mi mano Vos te vas a imaginar Que hay algo Que se está acercando Claro Esto es exactamente Lo mismo O sea Lo que nosotros Medimos es la energía Vos no te olvides De eso Nosotros no medimos Un cuerpo Que se acerca Nosotros medimos Energía Que se está acercando Por eso que Trabajamos a este nivel Bueno después Termómetros láser Sensores de temperatura Cámaras infrarrojas Cámaras full spectrum ¿Termómetros láser? Es el tipo de termómetro De COVID El típico termómetro de COVID Yo ya estaba pensando Cualquier cosa No sé ni lo que estaba pensando Pero No pero tenemos Pistola Termómetro pistola Pero también tenemos Pistolas térmicas ¿Qué es una pistola térmica? Ah Ya entendí Ya entendí Ah Perdón No Pistola térmica Es esa pistola Que forma imágenes A través del calor Ah No No era lo que yo estaba pensando No entendió No entendió Porque hay pistola Ah Pistola de calor Pistola de aire caliente Claro No da que ver No ok Y después tenemos Las famosas spirit box Que es la que todo el mundo ama Quiere y malusa ¿Qué es eso? Es como una especie de radio Te iba a decir Viéndole de acá Parece una radio vieja Es una radio Pero con muchos Cositos que no tienen Una radio vieja Es una radio Que vos al encenderla Lo que hace Es hace un escaneo AM o FM Que cambia la emisora Para 50 milisegundos Ahora empieza a hablar una voz Yo muero acá Tranquila Vamos a pagarlo por las dudas Este Y te genera voces Respuestas inteligentes A tus preguntas Dijiste voces Voces Respuestas inteligentes Y pensé en Inteligencia artificial Inteligencia espiritual Ah ok Pero porque dijiste Que hay gente Que lo mal usa Ah porque Lamentablemente Hoy en día Viste que hay Muchos chantas Era algo que hablábamos Mucho show Alrededor de lo paranormal Y hay mucha gente Que utiliza todo ese equipo Para generar Circo ¿Vos para qué lo usas? Para contactarme Pero por ejemplo Puedo contactarme Con esa energía espiritual Que está en el lugar Y preguntarle cosas Por ejemplo El nombre O cuánto son O por qué está O si quiere dejarme Algún mensaje Esto cuando vas A una casa puntual Una casa A un lugar Cuando hago ghost hunting También Pero ¿Cuándo sé qué perdón? Ghost hunting Ghost hunting Es como la especie Del deporte Es la pesca deportiva Y después está la otra Que es la pesca Para comer Por decirlo de alguna manera Que por favor Que algo quede claro La asociación Audip Tanto como sus investigadores Y demás Trabajan sin fines de lucro Nosotros no cobramos Por la ayuda de la persona No cobramos Por asistir a su casa A ayudarlos Con algún fenómeno paranormal Quiero que eso quede claro No pasa por lo económico Nosotros estamos para ayudar Y ese es uno De los pilares fundamentales Por eso cuando dije La pesca para comer No quería que se fuera Malinterpretar A mí me llama la atención De lo que estoy viendo Creo que te quedan Mostrar un par No más Ah sí Me estábamos llamando la atención Esas pelotitas Estas pelotitas son muy modernas Estas pelotitas Esas pelotitas Que le llaman Las pelotitas de gato Son muy modernas Son unas pelotitas Que encienden unas luces Ajá Y que tienen un sensor De movimiento De vibración Entonces Cuando se mueven Se encienden No sé si se va a ver En la mesa Ahí se le ve la lucecita En el caso de este otro Ojo que esto es una valija Muy básica Ojo que esto es Una valija chiquita Tenemos mil equipos Esta porque es portable Tenés esto Que es un Ghost Meter Es un equipo Que hoy en día Ya se dejó de usar Porque se constató Que tiene ciertas anomalías Y que da lecturas falsas Entonces como que está Este equipo Los investigadores Lo descartaron Nosotros vamos evolucionando Día a día Vamos viendo que tecnología Como detector de campos Electromagnéticos Es divino Porque Detecta un campo Electromagnético Pero Este en particular Tiene algo que se llama Modo Ouija Que te permite Un sí Un no Un 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 dos Que ya eso se dejó de usar O sea antes Eso lo usaba Y hacía rodito Decís Si no Un diferente rodito Claro Claro pero Ese modo Ouija Que hacía un uno Para así O dos para así O dos para así Se dejó de utilizar Porque Después de muchos estudios Nos dimos cuenta De que era Falso Básicamente Un truco Del comerciante Para vender A los investigadores Esto Y bueno Después que se descubrió Como que se desacreditó Y ya no vale nada Porque la realidad Es que Este equipo Empezó a salir Ya no más La versión pro Desapareció la versión pro Y se vende La versión común Como detector De campo magnético Que sigue muy buena A mí me quedan dos preguntas Dale vos La primera de ellas es Vinculada con esto Que acabas de decir Hicimos estudios Lo desacreditamos Hay una intención Por separarte De lo que vos llamabas Los trucos El show Parte de tu interés Es como darle Un valor científico De que se le dé Un valor científico A lo que vos haces Si Es así La intención nuestra Obviamente que Si bien Estamos muy lejos De la ciencia Hoy en día Estamos trabajando Muy duro Para que los protocolos Sean Muy digamos Rigurosos A la hora De hacer las Investigaciones Y no dejarnos Llevar Por lo que era Antes El gojante Ay mira Se prendió Un equipito Ay mira Eso que es muy casero El investigador paranormal Generalmente trabaja De una manera muy casera Hoy nosotros Estamos trabajando Evolucionando En lo que es La investigación paranormal Estamos llevándolo A un punto Donde la ciencia Pueda llegar A obtener Información real De lo que está Ocurriendo Hoy en día Se están armando Protocolos Tenemos arqueólogos Tenemos psicólogos Psiquiatras Técnicos Dentro de la asociación Que están evaluando Armar un protocolo Científico De investigación Paranormal Algo que no existe Esa es la realidad Hoy en día No existe Se puede reproducir En un laboratorio No Por eso es paranormal Entonces La asociación Está trabajando Duramente Para darle Ese toque Necesario De seriedad Y científico En las investigaciones Paranormales Es importantísimo Que lleguemos A ese punto Y por eso Que tenemos tantos Profesionales Trabajando Hoy en día En esos protocolos Que entendemos Que son fundamentales Que ya No se puede Seguir estudiando Lo paranormal O viendo Los casos De como se veía antes Y la última Que tengo yo Es la última Pregunta Que solemos hacer Vos dale O tenés alguna Antes No, no Que es Gustavo ¿Qué te obsesiona? No tiene por qué Tener nada que ver Con esto ¿Qué me obsesiona? Sí Esto es Cosas dulces Es un programa Obsesiones Nosotros ya hemos Dicho las nuestras Y todos nuestros Invitados Nos dicen ¿Qué le obsesiona? ¿Qué pregunta? Vos sabés que nunca Me hicieron esa pregunta ¿Qué me obsesiona? Yo creo que Si me hablás de obsesiones Yo tengo un toque Bien Bueno, también nos relacionamos Con eso muchas veces Este Que es Cuando me obsesiono Con algo Necesito terminarlo Por ejemplo Si empiezo a fabricar Un equipo de investigación Paranormal Necesito terminarlo Entonces Paso 8 horas Igual enfocado en eso No le doy vuelo A mi familia No le doy vuelo A mis hijas No le doy vuelo A nada Tengo que estar Trabajando en eso O cuando estoy haciendo Un video Por ejemplo O estudiando un caso Lo mismo Me obsesiono mucho Con terminar Lo que estoy haciendo O finalizarlo O buscarle El fin Necesitas respuestas En definitiva No No necesito respuestas Lo que necesito Es terminar Lo que estoy haciendo Y si termina en la nada Y bueno Terminarán en la nada A veces Mucho de mi trabajo Termina en la nada Porque A veces no tengo Una respuesta O sea A veces vas a una casa Que pasa algo Y no Y no encontrás nada No hay nada No hay ningún La persona Ve lo que le está pasando Siente lo que está pasando Y demás Y no hay una prueba Científica No tenemos nada ¿Y alguna vez te pasó De enfrentarte Como algo Que no Digamos Paranormal Que no pudiste Solucionar Hace muchos años atrás Sí ¿Por qué? Y fácil Porque no tenía La formación Que tengo hoy Entonces Hace muchos años atrás Gustavo ¿Qué hacía? Iba a la casa Investigaba Documentaba El fenómeno Y si entendía De que había Algo paranormal Lo derivaba A alguien Que lo pudiese resolver No tenía otra opción Pero en definitiva Se resolvía de alguna forma Bueno Lo resolvía la persona Claro O por lo menos Yo entendía Que se resolvía Claro Pero no te pasó Encontrarte con un mal Incontrolable O sea Una cosa así No No De hecho Algo que me dijiste Fuera de micrófono Yo ya sé Que ya hice Mi última pregunta Pero es cierto Que me dijiste Fuera de micrófono De micrófono Y no lo Creo que no lo dijiste Al aire Que me dijiste Hay que entender Que ningún espíritu Tiene más fuerza Que vos Exacto Exacto Que eso es algo Que las personas Siempre confunden Que tienen que entender De que este es nuestro lugar Este es nuestro plano Es nuestra casa Entonces Ningún ser espiritual Ningún ser espiritual Puede Afectar nuestra vida Es algo que nosotros No permitamos O que estemos débiles O que estemos desprevenidos O lo que sea Nosotros tenemos La fuerza suficiente Como para controlar Cualquier situación Paranormal o espiritual Y eso es lo que Muchas personas No entienden Y por eso es que Hay tantos chantas En la vuelta Porque Les prometen Controlar esa situación Que en realidad Si pueden hacerlo Lo van a resolver Claro que si Pero ¿A qué costo? Bueno Eso depende De quién caigas Gustavo La asociación La UDIP La asociación uruguaya De investigación paranormal La pueden encontrar En Instagram Si así es ¿Calculo en Facebook También o solo en Instagram? Pueden encontrarnos En Facebook Por UDIP Asociación uruguaya Investigación paranormal Pueden buscarnos En Instagram También por UDIP Estamos ahí UDIP UY También pueden buscarnos En TikTok Tenemos un canal De TikTok También Hay que ponerse En onda Hay que ponerse Yo dije Jamás voy a tener TikTok Y bueno Pero yo no tengo No tiene la asociación Este Y bueno También tenemos Un canal de YouTube Donde se suben Algunos casos Información y demás Y pueden buscarnos También Este Por correo electrónico Nos pueden escribir Si desean hacer consultas Que es Audip Uruguay Arroba Gmail Punto com O pueden contactarnos A nuestra central Donde recibimos Cualquier duda Cualquier consulta Que es al 094 724 347 Si tienen problemas Paranormales Consultas o lo que sea Se pueden comunicar ahí Y un investigador Los va a estar atendiendo Todos los problemas que hayan Y si quieren escuchar las historias Pueden ir a la Horror Fest Ah, ahí está 15 de junio 15 de junio Los vamos a invitar a la Horror Fest A que vengan a ver El Museo Maldito Va a haber un stand De la Asociación Uruguaya De Investigación Paranormal Este Y también vamos a hacer Algunos Esperemos que Que salgan un poco Los proyectos Pero vamos a hacer Algunos juegos psicológicos Con la gente que vaya allí Este Va a estar muy bueno Bueno Van a haber un montón de atracciones ¿No? A la gente que le gusta el terror Y el horror Vengan Pero Miren que también va a haber Una parte real Que es el Museo Maldito Va a estar allí Bueno Muchísimas gracias por venir No Gracias a ustedes Por la invitación Y bueno Estoy a las órdenes Cosas dulces para Que me piensan Que me piensan Los ruedas